hola amigos cómo están bienvenidos al canal una vez más el día de hoy les voy a compartir los cinco tips que puedes usar con la cinta métrica sería si quieres marcar digamos tres pulgadas apoyas el lápiz pegado al metro y lo único que haces es jalas hacia atrás y puedes tener una raya así es como puedes marcar una línea si es que no tienes nada a la mano para hacerlo ok el tip número 2 sería esto es para una medida que no sea exacta digamos que no tienes un lápiz en la mano lo que puedes hacer con el metro digamos que quieres marcar 16 pulgadas lo único que haces es marcas este de aquí y vas a ver cómo te dejo una marquita ahí y ya ahí son tus 16 pulgadas que quieres marcar ahora como les digo esto es para medidas que no son exactas tip número 3 puedes hacer una marca en una línea recta supongamos que quieras marcar dos pulgadas aquí y el cup y rip era una manera de dos pulgadas esto es para algo que no sea exacto puedes usar tu tape como si fuera una regla la pones así lo único que haces es sostenerlo y lo marcas no puede servir como una regla en caso de que no tengas nada a la mano ok amigos tip número 4 aunque a veces necesitamos medir o necesitamos restar pulgadas de un tape este es un tip que les va a ayudar mucho si quieren saber cuánto es la mitad supongamos de cinco pies lo único que hacen es ponen este esta punta en cinco pies y se fijan allá donde está el mero centro ahí pueden ver ahí son 30 pulgadas ok ahora qué pasa si es algo más complicado como digamos 64 pulgadas y media el mismo proceso pueden poner ahí 64 pulgadas y media y se van allá lo que tienen que hacer es sujetar bien la cinta y irse hasta acá y ahí se van a dar cuenta que son 32 pulgadas un cuarto aunque esto lo pueden hacer con cualquier medida del tema no importa cual sea eso es un tip que les puede ser útil en caso de que no tenga nada a la mano para multiplicar perdón para restar o multiplicar o lo que estén haciendo eso les puede ayudar mucho de una manera fácil y rápida de usar el tape y restar medidas si tienen siete pies si quieren saber cuánto es la mitad son 42 pulgadas de siete pies aunque su hacía amigos es como lo pueden hacer aunque tipo número 5 aunque sobre estos en caso de que no tengas a nadie que te pueda ayudar en este momento sostener la cinta o quieras medir algo que esté muy largo esto es un tip para eso pones tu cinta ahí pones otro dedo aquí y jalas y tienes tu medida exacta y 109 también otra cosa que puedes hacer similar sería si quieres medir algo que está muy largo y no te alcanzan las manos puedes usar tu pie para extender más entero espero que les haya sido útiles esos tips como les digo no son cosas exactas pero pueden ayudarles en caso de que ni tenga hacer algo en su casa o si están en el trabajo ok cuídense que nos vemos a la próxima